También abordamos otras materias, porque polémica ha generado la noticia sobre el homenaje que recibirá el ex senador demócrata cristiano Jorge Lavandero. El ex parlamentario, que ustedes lo recuerdan, fue condenado en 2005 por abuso sexual. Será reconocido con el premio Naitun por la agrupación de artistas pro ecología por su trabajo en la defensa del cobre. Desde el gobierno señalaron que no es conveniente homenajear a quienes cumplieron una condena, mientras que el concejal de la comuna del Quisco, José Moraga, llamó a una marcha en rechazo a esta condecoración que se realizará en la Casa Museo del poeta Pablo Neruda, en Isla Negra. Para hablar más al respecto, se encuentra con nosotros aquí en nuestro estudio María Durán, una de las mujeres que acusó al ex senador de pedofilia, que incluso escribió un libro al respecto. María, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, lo primero es obvio. ¿Qué le parece que se haga un homenaje? ¿Cómo reacciona usted ante una situación como esta, aunque los convocantes hacen la distinción, que es por otra materia, por una materia de desarrollo de su cargo anteriormente en la defensa del cobre? Yo lo encuentro horrible. Lo encuentro asqueroso que se le haga un homenaje a un pedófilo acá en Chile. Lo encuentro que no debería hacerse. ¿Y aún haciendo esa distinción? ¿Aún haciendo esa distinción? Creo que no. Él es una persona que fue condenado, según se dice públicamente, fue condenado por abuso a cuatro menores, pero eso tampoco es así. El abuso comprobado en el momento de que se le hizo el juicio, fuimos 200, más o menos 200 testigos de contexto, que somos personas, fuimos abusadas cuando niños, y como ya había pasado mucho tiempo, los casos estaban prescritos, no se toman en cuenta. Pero esa es la realidad. Y yo creo que frente a eso, no se le debe hacer un homenaje al señor Lavandero. Por lo tanto, la verdad judicial, por lo cual se le condena, desde su punto de vista y desde su visión, es muy corta respecto de lo que realmente sucedió con el actuar. Sí, por el asunto de la prescripción es muy corta. Se dice cuatro menores, y no es así. No son cuatro menores. Yo creo que mucho más de 200, que fuimos los testigos de contexto, por eso mi libro se llamó Testigos de Contexto. Fuimos muchos más. Los que tuvimos el coraje de ir a la Fiscalía a declarar como testigos, fuimos alrededor de 200. Es llamativo el nombre del título, porque yo recuerdo que en la tramitación judicial de esa época se habló mucho de esta nueva terminología. No sé si nueva o no, pero nueva para la opinión pública. Sí. De atribuir entonces, con valor judicial, la declaración de personas que habían pasado por situaciones similares, pero que no estaban atingentes de acuerdo al delito que se perseguía en ese momento. Sí. Fue bastante llamativo. Yo por eso usé, como le digo, ese término en el libro, porque además fuimos esos testigos de contexto, dentro del contexto, pero no teníamos ningún peso, a no ser que se haya hecho un juicio oral. Ahí sí podíamos salir enfrentándonos a él como personas que nos conocen, conocidas, no desconocidas como él declara en la prensa, sino que personas que lo conocíamos personalmente. Haber dado más detalles quizás, pero como la prescripción de los casos, por eso se le hizo el juicio solamente por abuso a cuatro menores. Para quienes no han leído su libro, María, ¿qué relata en él? Relata el comportamiento de un pedófilo. Yo le digo en el libro, no se da, no se sabe. ¿Qué te hace el pedófilo? ¿Qué le hace un niño? ¿Por qué puede pasar como ha pasado él, sin que la sociedad se dé cuenta de que él tiene esta enfermedad y esta forma de abusar de los niños? Eso cuento yo en el libro. ¿Qué es lo que él me hizo cuando yo tenía 10 años? ¿Cómo lo hizo? Eso es los detalles del libro. ¿Y cómo lo marcó en su vida esos hechos de su niñez? Eso traspasa toda la vida. Esto me ocurrió a mí entre los 10 y los 14 años más o menos y ya tengo 62 y todavía no lo siento superado. Ahora, dentro de los argumentos que se han entregado ante las preguntas que se han hecho los colegas a algunos de los organizadores, una de ellas señalaba que seguía creyendo que había una especie de montaje para dañar la figura del senador Lavandero en ese juicio en donde fue condenado por estos abusos a menores, precisamente por la defensa que él desarrollaba en este tema, por el cual va a ser premiado ahora, que es la defensa del cobre como una materia prima chilena. Mire, yo frente a eso, bueno, yo he sufrido toda clase de acusaciones aberrantes por haber escrito el libro. Frente a eso yo digo, si un delincuente empieza a hacer obras sociales, deja de pesar en las personas que él le hizo daño cuando mató, cuando violó, cuando abusó de las personas por las cuales se le acusó y se le metió a la cárcel, deja de ser un criminal, eso es lo que yo siento que pasa con el señor Lavandero, su defensa es de que nosotros los testigos fuimos comprados por Codelco, esa es su defensa, pero es una defensa absurda, absurda, porque eso no es así. Sí, yo viví la experiencia, yo fui una persona, una niña maltratada por él, lo recuerdo como si fuera ahora. Yo todavía siento en mi cuerpo su abuso. Entonces, ¿cómo alguien me va a poder venir a decir a mí que yo estoy haciendo un montaje? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora, si eso fuera así, digamos que fuera así, ¿por qué cuando yo escribí el libro no se defendió? ¿Por qué mi libro, nunca pude yo salir en la televisión mostrando mi libro? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no me buscó? Y como él maneja todos los espacios públicos, ¿por qué no me llamó a un lugar público y me dijo, mira, me estás mintiendo? Me acusó, me puso una demanda, podía haberlo hecho, ¿no? Por lo que yo digo en el libro. Para finalizar, ¿usted qué esperaría que sucediera? De aquí a la fecha que se ha puesto para que se realice este homenaje. ¿Usted tiene esperanza de que eso pudiese detenerse, que la presión, que el escándalo que también ha provocado en algunos sectores una situación como esta, logre detener el homenaje, aunque algunos de los organizadores ya han señalado que de todas maneras va a ir? Mire, que se logre detener, a lo mejor no, lo digo por otras experiencias, como lo mismo que le estaba contando de mi libro. A lo mejor no se va a lograr detener. Pero sí una funa, una contramanifestación, podría ser, tengo esperanza de eso. De lo cual yo me formaría parte. Le quiero agradecer su tiempo con nosotros, la confianza también para poder hablar de estos temas que no son fáciles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.